Cuenta regresiva, así les damos la bienvenida a todos ustedes a la pantalla de Canal 5. Cuenta regresiva porque ya estamos a muy pocos días de este domingo 27, donde todos los uruguayos con voto obligatorio tendremos que ir a votar. Ustedes saben, hay dos opciones y en esta serie de debates que estamos organizando, este es el último. Nuestros invitados, Rafael Michelini, que viene por el sí a defender la opción del sí, el voto rosado. El senador del Partido Nacional, Gustavo Penadez, que va por la papeleta de color celeste, viene a defender con argumentos el no. Ellos eligieron dos temas para este debate, seguridad y empresas públicas. Como siempre, el debate va a tener tres partes. En el primer bloque vamos a estar hablando de seguridad. Allí también hay lugar para algunas preguntas. Ellos tienen determinado tiempo para hacer sus exposiciones. Así será el primero y el segundo tramo. Ya en el tercero será el de los mensajes finales. Ahí, sin interrupciones de nadie. ¿Les parece bien? Sean todos bienvenidos. Arrancamos entonces con el tema seguridad. Les preparamos este resumen. Los artículos en debate sobre seguridad pública son 33. Van desde el 1 hasta el 86. El artículo primero refiere a la legítima defensa y su inciso más debatido es el B. Establece que cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con presidencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. Otro de los artículos debatidos es el 11. Crea el delito de agravio a la autoridad policial. En el capítulo 2 está cuestionado el artículo 18. Detalla que recibida una denuncia o conocido por cualquier medio, el acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva, la autoridad administrativa, es decir, la policía, de acuerdo a la gravedad del hecho, informará al Ministerio Público, la Fiscalía, en un plazo no mayor a cuatro horas. En este apartado también está el artículo 35, que agrega la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada por la comisión de los delitos de rapiña, rapiña con privación de libertad, copamiento y extorsión. También está cuestionado el artículo 49. Refiere a la presunción de legitimidad de la actuación policial. Sostiene que salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Este de la seguridad es uno de los capítulos más grandes, que tiene más artículos incluso, si se quiere, junto con educación, de los que están siendo cuestionados por estas horas. Saluda a los invitados. Rafael Michelini, comienzo por usted. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy contento de estar acá con Gustavo Penadez para informar a la gente y que la gente decida. Claro, lo mismo para usted, Penadez, bienvenido. ¿Qué tal, Gusto? Se conocieron y trabajaron bastante tiempo en el Parlamento, así que ya se conocen, los pingos se conocen. Somos viejos conocidos los dos. Usted eligió el tema seguridad, Penadez, y por sorteo le toca comenzar. Tiene tres minutos para defender por qué son buenos estos artículos. Buenas noches. Estos artículos son buenos y son fundamentales que se mantengan vigentes, producto que componen todo un capítulo en el cual hay una organicidad y una dirección que el Poder Ejecutivo pretende mantener en el combate frontal contra el delito. Proteger a la ciudadanía honesta, combatir el delito y respaldar a la policía, diríamos que ahí está la definición de lo que pretendemos que se mantenga a través de la vigencia de todos los artículos que componen el capítulo de seguridad de la LUC. Entendemos como central que en el respaldo a la policía y en el combate al delito estos artículos sigan vigentes. Son artículos que tienen esencialmente una acción que busca generarle a la población un clima de mayor seguridad y que los números que desde el primero de marzo del 2020 cuando asumió el gobierno de coalición hasta el día de hoy vienen demostrando que la gestión de gobierno, el respaldo a la policía y la vigencia de la LUC han hecho que sistemáticamente los delitos vengan bajando en nuestro país permanentemente y por suerte ojalá eso pueda continuar en el futuro. Sabemos de los desafíos, sabemos que no todo está bien, pero que sí todo está mejor y los artículos que en materia de seguridad pretendemos que se mantengan vigentes están vinculados con los delitos considerados gravísimos, violación, secuestro, rapiña, especialmente agravada, acoso sexual, narcotráfico, elementos que tienen que ver con las condiciones y características que hoy los delitos en nuestro país tienen y que tienen que ser fuertemente combatidos. Ese combate se hace con un actor principalísimo, la policía, pero con otro actor principalísimo que es el que termina definiendo y el que nos termina brindando garantías a todos los ciudadanos, la justicia, que se compone a través de la fiscalía y del poder judicial. En ese sentido entonces no se puede hablar bajo ningún concepto ni de desborde policial ni de gatillo fácil, por el contrario, la responsabilidad de la acción policial y esencialmente la participación de la justicia es lo que le da a los ciudadanos la garantía de que se está en la dirección correcta y que se apuesta fuertemente a seguir haciendo descender los números de delitos en nuestro país. A veces lamentablemente nos sorprende que en vez de alegrar la noticia de que hay menos homicidios, de que hay menos rapiñas, que hay menos hurtos, que hay menos abigeatos, o sea, que hay menos uruguayos perjudicados a la oposición, al Frente Amplio, al PIT-CNT, a los que pretenden derogar estos artículos parecería ser que eso no los satisface y eso no tienen la condición de poderlo reconocer. Creo que vale la pena reconocer que este es el camino que se debe de continuar. Gracias, senador. Déjenme señalar simplemente que además de estar acá, obviamente, en la pantalla de Canal 5, nos pueden escuchar por radio, hay mucha gente obviamente sintonizando Radio Uruguay y Radio Cultura, estamos en todas las radios públicas del país. Estamos en YouTube y estamos con el hashtag debate canal 5, debate canal 5, ese es el hashtag por ahí, se pueden también ustedes unir a esta conversación. Michelini, usted entiende que estos artículos en particular hay que derribarlos. ¿Por qué? Tres minutos tiene. Primero lo primero, vamos a decir lo que es primero, para nosotros la luz fue un atropello, más de 40 temáticas metidas en una sola ley que si el Parlamento no se pronuncia se aprueba. Yo sé que eso no es el tema de seguridad porque incluye los artículos impugnados, más de 11 temáticas, pero hay que decirlo, no es el Uruguay ese, es ajeno el Uruguay, meter 40 temáticas en una sola ley. La segunda cosa, a mí no me gusta hablar de cifras, si bajaron o no bajaron, pero el gobierno y penales ahora, con todo respeto, insiste en el tema de la firma. Yo traje acá las gráficas, mire, para que la gente lo sepa. Mire, esto es rapiña, esta línea celeste acá es la luz. Y las rapiñas bajan cuando estamos en los picos de pandemia y suben cuando estamos fuera de los picos de pandemia. Vamos a los homicidios también, acá está, esta línea roja es la luz. Bajan cuando la gente se mete en sus casas porque hay picos de pandemia, ahí están los círculos que se marcan y suben luego cuando ya la movilidad es más efectiva. Pero no vengo a hablar de cifras, yo vengo a hablar de que nosotros estamos impugnando 33 artículos de los 117. Y alguien se pregunta, ¿por qué 33 y no 117? Se pregunta usted, se pregunta el senador PNAD, se pregunta la gente, ¿por qué 33 y no 117? Porque la mayoría de esos 33 afectan derechos y libertades. En varios de ellos sacan a los fiscales, en las detenciones sacan a los fiscales. Y yo quiero que si mañana mi hijo o cualquier persona, ciudadano o ciudadana del Uruguay lo detienen, al fiscal le comuniquen enseguida que el Estado se haga responsable de la integridad física y de la vida de esa persona. Pedimos tanto, pedimos tanto que si la policía detiene a una persona con estos celulares, comunique a su jefe y este al fiscal que fulanito de tal está preso. Pedimos tanto en un país civilizado que el Estado se haga cargo de los hechos que ocurren. No estamos impugnando 117 artículos del capítulo de seguridad, estamos impugnando 33. Y el tema de la libertad para nosotros es esencial. Y no vamos a aflojar, ni ahora ni después, porque la libertad es esencial. Gracias. Ustedes ven allí en pantalla, la gente también lo ve, ese reloj que está marcándoles el tiempo que tienen cada uno. Nosotros les vamos avisando, cuando les queda un poquito nada más, a los efectos de ayudar a redondear las ideas. Con gráficas mostró que el delito bajó básicamente por la pandemia. Ustedes entienden que la LUC incidió. Tiene dos minutos, senador. A ver, el señor Miquelí puede mostrar todas las gráficas que quiera. Ahora, lo que le quiero marcar yo son los datos reales. Esas gráficas no sé cómo estarán hechas. Y esto está vinculado a lo siguiente. Homicidios, una baja en la criminalidad en el resto del mundo en las primeras cinco semanas que existió la pandemia. Eso es lo que refleja el estudio de Cambridge. Lo que marca después es que en todos los países del continente y en varios de Europa los delitos crecieron. En Brasil crecieron un 5%, en Argentina un 3,8%, en Ecuador un 14%, en Estados Unidos un 27%, en Madrid y España un 18%. En Chile, las gráficas que marca el señor Miquelini no coinciden con los datos oficiales, que es que los homicidios crecieron un 33% en Chile. En Uruguay cayeron un 16,3%. Entonces, creo que acá el debate está centrado en lo siguiente. Parecería ser que para el Frente Amplio, por lo que dice el señor Miquelini, el Frente Amplio no confía en la policía. No confía en la acción de la policía y cuando habla él del Estado excluye la labor de la policía. Y yo le debo de decir que la policía, él lo debe saber también, me imagino, la policía es parte del Estado. Pero además, la participación de la justicia está establecida por ley. La LUC lo único que modifica es que la cuenta al fiscal se debe dar en vez de dos horas, en cuatro horas posterior al episodio que eventualmente la policía está investigando. Y eso a lo que relata el señor Miquelini, que es la posibilidad de que la policía solicite la cédula, lo que él se olvida de decir es que hay hoy 600 personas imputadas gracias a eso, cayó un homicida gracias a que se le pidió la cédula en la esquina. 20 segundos. Y entonces, evidentemente, ahí lo que lamentablemente pasa es lo siguiente. El Frente Amplio y el PIT-CNT lamentablemente parecería ser que no confían en la policía. Nosotros confiamos en la policía y confiamos en la acción de la justicia. Y confiamos en la comunicación que entre la justicia y la policía existe para impartir justicia. Eso es lo que debe generarnos a todos la más absoluta tranquilidad. Gracias. Bueno, confía el Frente Amplio en la policía. Tiene dos minutos. No entiendo el razonamiento. El razonamiento es que hay que confiar en la policía. Confiamos en la policía, confiamos en la justicia, confiamos en los poderes. Pero tiene que haber controles. Entonces, discutimos con el Partido Nacional el Código de Proceso Penal. Discutimos el Código de Procedimiento Policial. Todo salió por unanimidad. Y de la noche a la mañana nos cambian las reglas. Con una look en temas delicadísimos que hacen a la libertad y a los derechos de las personas. Y yo pregunto por qué. ¿Por qué la policía, que antes comunicaba rápidamente al fiscal en un máximo de dos horas, ahora puede o no comunicar y el máximo plazo es cuatro horas? ¿Por qué antes pedía la documentación cuando se cometía un delito y ahora la policía puede salir a pedir la documentación? Salgo a pasear mi perro, me piden la documentación, no la tengo. Y podría tener una plaqueta, diga, a ver, su nombre. Y aparece la fotografía en una computadora. Ahora, no, lo llevo a la comisaría. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir ciudadanas y ciudadanos honestos lo que tiene que hacer un combate a los criminales? Combate a los criminales es bárbaro. Empujamos todos. ¿Cuartar derechos y libertades a la gente? No. Eso es lo que nos diferencia entre un Estado en una república democrática y lo que es, empiezan a deslucidarse los derechos y las libertades. Y nosotros no lo queremos. Lo hicimos con toda sinceridad. No hubiéramos salido a juntar 800 mil firmas si estos temas no fueran relevantes para nosotros. ¿Combatir el narcotráfico? ¿Combatir la delincuencia? Sí. 20 segundos. Derechos ciudadanos por encima de todo. Siempre le quedan, le aviso cuando le quedan 20 segundos. Le digo para que se vayan orientando los dos porque a veces terminan antes. La defensa de las libertades no necesita más tiempo. Le alcanza con eso, me parece muy bien. Tiene un minuto ahora Penadeza a propósito de lo que está diciendo. Se le da mucho poder a la policía, básicamente está señalando eso. El reconocimiento que el señor Michelini tiene del tema está vinculado a que él confunde lo que es la vigencia del Estado de Derecho, que es la principal garantía que tiene justamente la garantía de los ciudadanos. La libertad se defiende con la ley. Y la ley está para justamente controlar, vigilar y evidentemente evitar excesos de todo tipo. Y en este caso, combatir frontalmente el delito. Los violadores, los rapiñeros, los homicidas, que con estos artículos que el Frente Amplio pretende derogar, si se derogan van a estar menos tiempo presos, yo le preguntaría al televidente qué va a ser ese violador, qué va a ser ese homicida, qué va a ser ese rapiñero. Seguramente va a votar el sí, porque pretende justamente derogar artículos de una ley que lo que está estableciendo son garantías para el ciudadano honesto, respaldar a la policía como ya lo hemos dicho, y esencialmente combatir el delito. Acá la libertad y la garantía de los ciudadanos están absolutamente establecidas en la LUC. Justamente la LUC lo que hace es establecer la verdadera libertad. Gracias. Gracias a ambos también por respetar los tiempos. Bueno, lo escuchó igual que yo. Prácticamente los delincuentes están diciendo que salgan a festejar si ganan el sí. La confusión es de penadés, no es mía. Él tendrá que ir al psicólogo. Escuchen una cosa, pero lo digo con sinceridad. En el mundo de la tecnología, vamos a lo bruto. En el mundo en que se puede tener el ADN, se puede tener las cámaras digitales, las cámaras inteligentes, se puede tener las escuchas telefónicas, vamos a lo bruto, a pedir la cédula, a empujar, a ver, a requisar. Si hay todo un nivel de tecnología que nos permite poner el rayo láser en combatir la delincuencia. Yo, sinceramente, no entiendo por qué se metieron en esto, no entiendo por qué hacen esto, y no entiendo, además, después de las 800 mil firmas, si no quieren, pero pará, acá hay algo que está mal. No estamos sintonizando con la sociedad uruguaya. Acá hay algo que está ocurriendo. Bueno, lo que está ocurriendo es que vamos a defender los derechos y libertades de la gente honesta. No los 117 artículos de seguridad, los 33 que nos afectan a todos nosotros. Estamos debatiendo sobre el capítulo de seguridad en este primer tramo. Me gustaría, y aprovecho la amabilidad de ustedes, para aceptar un par de preguntas. Empiezo con usted, senador. Por favor, recién Michelini decía que se afectan derechos y libertades. Lo dijo en la primera parte de su exposición. Se afectan derechos y libertades. Le quería preguntar, porque lo dijo él ayer, al otro día, ¿se va hacia un estado policíaco, se va hacia un estado de represión? ¿Está ese riesgo, como lo dice la gente del SIN? A ver, el que no entiende nada es el señor Michelini. Yo le digo, dale con senador, no es senador, es señor. No entiende nada. Y el que tendría que ir al psicólogo es el señor Michelini, porque el que ve fantasmas es él. La gran pregunta que hay que hacerle hoy al televidente es, la luz que está vigente desde hace dos años. ¿Alguna de las cosas que ha relatado el señor Michelini han sucedido? Ninguna. En el mundo paralelo del señor Michelini, puede ser que en ese mundo sí, porque la teoría conspirativa de todo, ahí puede ser que sea, en donde él ve fantasmas y desconfía de la policía, etcétera, etcétera. El señor Lallera, que es el campeón del absoluto fracaso de las políticas de seguridad llevadas adelante por el Frente Amplio, yo me permitiría humildemente recomendarle que guardara un prudente silencio. Porque realmente que el señor Lallera salga a hablar de seguridad, cuando ese tema es una materia en la que el Frente Amplio perdió con deficiente, realmente lo que hace es simplemente terminar dándonos la razón a nosotros. La ciudadanía tiene la más absoluta tranquilidad, aquí no se afecta garantía de ningún tipo, aquí se combate el delito. Aquí hace 19 meses que la ley está vigente y a nadie se le ha llevado detenido a la comisaría o se han vulnerado ningún tipo de derechos. El ministro del Interior le acaba de entregar al presidente de la República un informe en el cual contesta las 50 denuncias que supuestamente existían, que el Frente Amplio elevó y que dio 30 días de plazo para contestar. El ministro se la contesta en una semana. Y la mayoría de ellas han o están en la órbita de la justicia o se han desestimado. Entonces, no creemos fantasmas en donde no los hay, que la ciudadanía tenga la más absoluta tranquilidad de que está vigente un Estado de Derecho. El nerviosismo que demuestra el señor Miquelín al contestar estas preguntas, lo que está confirmando es que lo que necesitan es agraviar para tratar de convencer. Y aquí no se necesita agraviar a nadie. Aquí los hechos están hablando por sí mismos. Hay menos homicidios, menos rapiñas, menos hurtos de los que había durante la gestión del gobierno del Frente Amplio. Gracias. Y, Miquelini, aprovecho para preguntarle a usted también un punto que no lo hablaron ustedes ahora, pero que está en los artículos impugnados, que refiere a la legítima defensa. Se extiende allí, digamos, el derecho a la legítima defensa, se extiende territorialmente, hablando. O sea, se incorpora vio el balcón del apartamento o el jardín de la casa para que el propietario se pueda defender si lo van a robar o si le están disparando. ¿Usted se opone en particular a eso? Primero, nervioso nada, ¿no? Porque no íbamos a juntar la firma, la juntamos, nos llevaban 12 puntos, 14 puntos en las encuestas, y ahora las encuestas hablan de que es un resultado incierto. Los nerviosos no somos nosotros. Pero, sobre el artículo primero, está mal redactado. Cuando usted enumera una serie de habitaciones o de lugares del hogar, siempre queda alguno afuera. Está mal redactado. Es un mamarracho eso. Si ocurre un hecho, desgraciado, en una de las dependencias del hogar que no está táxitamente expuesta, no sabemos lo que pasa. ¿Por qué? Porque legislan a las corridas en temas que son súper delicados porque hacen a la libertad de las personas. Entonces, yo, sinceramente, si se va a discutir por el artículo primero, tengo mucho para decir. Me respalda toda la academia. Entre otras cosas que dicen que cuando se detallan, como no puede haber un artículo que nombre todos, 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 todos los lugares del hogar, lo que puede ocurrir es que haya una desgracia. Y eso está mal redactado, eso está mal, penadeces, eso está mal. Y ustedes lo saben. Redactaron a las corridas. Y lo vamos a arreglar. El próximo domingo la gente va a votar sí y lo vamos a arreglar. Tiene todavía 40 segundos. ¿Quiere usarlos, no? ¿Le alcanzó para redondear la idea? Muy bien. Amigos, tenemos que hacer una pausa nosotros acá. Siempre quedan muchas preguntas pendientes y podrían seguir hablando ellos dos sobre este tema de seguridad, que además es uno de los que siempre la población lo tiene como asunto importante. Michelin y Penadez también eligieron para el próximo bloque hablar sobre libertad financiera, sobre economía y empresas públicas, es el título del capítulo. Nos esperan un minutito. Les recuerdo que estamos por Radio Uruguay, también Radio Cultura, y estamos con el hashtag debate canal 5. Por ahí pueden participar en nuestras redes. No se vayan. ¡Gracias! Ciclo Montevideo Danza, viernes a las 23, en Canal 5. Nos aventuramos en un viaje increíble. ¿Reconocen este árbol? Es el Adansonia digitata. El Baobad es un verdadero símbolo africano. No te pierdas los episodios de Símbolos Vivos del Planeta. Sábado y domingo a las 8.30, en Canal 5. Dos episodios distintos por semana. ¡Quiero mi dinero! ¡Si no mato a la empleada! ¡Qué gusto verlo! ¿Cómo está? Como diga usted, señor, a la orden. Dos oportunidades para resolver casos junto al mejor. El comisario Montalbano. Miércoles a las 23.30. Sábado a las 23.00. En Canal 5. ¿Quién es? Descubrí todo un mundo creativo en Cultura 21. El Magazine Cultural de la Dolce Baby. Miércoles a las 20.30. En Canal 5. Le ponemos sabor al mediodía. Con la mejor cocina. Buenas entrevistas. Música en vivo. Y el móvil recorriendo la ciudad. Pasta de Chachara. De lunes a viernes a las 11.00 y a las 13.00. En Canal 5. Música en vivo. Descubrí todo un mundo creativo en Cultura 21. Música en vivo. El Magazine Cultural de la Dolce Baby. Música en vivo. Miércoles a las 20.30. En Canal 5. Nos encontramos en la azotea de Aedo. La que fuera residencia de verano de Eduardo Víctor Aedo. Es muy emblemático este lugar. Estamos en el banco en el cual fue restaurado. Donde Eduardo Víctor Aedo toma mate con el doctor Ernesto Guevara de la Serna. En su visita en 1961 a la azotea. Patrimonio Silencioso Uruguay. Miércoles y sábado a las 22. En Canal 5. Tenemos que trabajar para salvar esta civilización, querido hermano. La transición ya empezó. Es una transformación cultural. Siempre un pasito vas a poder dar. Otro mundo es posible. Reciclando. Plantando arones. Empezamos a ver el futuro. De otra manera. Empezás a pensar. Como hacen los guaraníes. Uniendo el cielo, la tierra. Autos Sustentables. Sábado a las 21.30. En Canal 5. Los medios públicos comienzan a contar historias. Miniseries en el canal de YouTube de los medios públicos de Uruguay. Suscribite para verlo cuando quieras, donde quieras. Un proyecto cultural independiente que en 2021 conformó la Programación Central de Danza Contemporánea del Teatro Solís. Ciclo Montevideo Danza. Viernes a las 23. En Canal 5. No importa la hora. No importa el frío o la lluvia. Nada nos detiene. Elegimos movernos para vivir mejor. Ramfi. Sábado a las 20.30. Domingo a las 21. En Canal 5. Gracias por seguir con nosotros aquí en la Televisión Pública. Estamos en pleno debate. Último debate, si se quiere, en Canal 5, ya pensando en el domingo que viene. Estuvimos hablando de seguridad y ahora el tema que eligió Rafael Miquelini es libertad financiera, que está precisamente dentro del capítulo de Economía y Empresas Públicas. Les presentamos este breve resumen. La sección 4 de la Ley de Urgente Consideración, denominada Economía y Empresas Públicas, consta de 11 capítulos. Están cuestionados 16 artículos. El primero es la creación de una regla fiscal, que según el artículo 207, abarcará a la Administración Central y a las entidades estatales comprendidas en el artículo 220 de la Constitución. El capítulo 4 está denominado como libertad financiera y los artículos más debatidos han sido los modificatorios de la Ley 19.210. El artículo 215 establece que el pago de salarios y otras remuneraciones a trabajadores podrá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumento de dinero electrónico. El 219 detalla que el pago de honorarios por servicios prestados por profesionales fuera de la relación de dependencia podrá efectuarse en efectivo hasta un monto máximo equivalente a un millón de unidades indexadas. Otro de los temas controvertidos está en el capítulo séptimo, refiere al mercado de petróleo crudo y derivados. El texto del artículo 235 establece que el Poder Ejecutivo aprobará el precio de venta de los diferentes combustibles producidos por ANCAP con entrega en cada una de sus plantas de distribución previo informe preceptivo de la unidad reguladora de servicios de energía y agua y de ANCAP. El capítulo décimo establece el control de las sociedades anónimas de los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado que indica en el artículo 285 que las sociedades anónimas con participación estatal deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones. Presentado el tema, el sorteo, para ver quién comenzaba hablando, si se quiere lo ganó Rafael Michelini. Tiene que explicarnos en tres minutos por qué ustedes entienden que estos artículos no son buenos, digamos si los intentarán derogar. Primero una aclaración a los ciudadanos, es cierto que nosotros hablamos de lo que era el tema economía y empresas públicas y así la producción lo dijo y hace 72 horas queríamos referirnos más al tema de la libertad financiera. No porque no pudiéramos discutir todo el capítulo, claro que lo podemos discutir, pero nos pareció ya cerca del referéndum volver a insistir en todo esto de los combustibles, en el barro que se metió el gobierno con esto de los combustibles, nos parecía que ya no había que insistir más. Alguien asesoró al presidente en campaña electoral de que se podían bajar las tarifas públicas, que se podía bajar el combustible, se largaron a la piscina, en esa piscina no había agua, bueno, y ocurrió lo que ocurrió. Todas las redes, todos los días aparece ese discurso en el cual dice que no se va a meter más la mano en el bolsillo de los uruguayos, que se van a bajar las tarifas públicas y que se acabó el alza de los combustibles. Yo no sé cómo van a salir de eso, no sé cómo lo van a encarar, pero es un problema del gobierno. Y los otros temas vinculados a la regla fiscal también, en un momento que la comunidad europea termina sacando su cláusula de regla fiscal, vamos nosotros y la ponemos en el medio de la pandemia. Bueno, y ni digo el artículo 285, para que vean que habíamos estudiado todo el artículo. El 285 permite que las sociedades anónimas estatales se privatice una parte de su capital. Hemos preguntado una y otra vez qué pasa con República FAP y nadie contesta. O sea, ponen un artículo y no saben cuáles son las empresas que van a estar vinculadas a ese artículo. Pero vamos al tema de la libertad financiera, el 215. Y para nosotros es muy importante el 215, porque cambian al podrá. Y entonces abre la puerta a los malos empresarios. No a los buenos empresarios, los malos empresarios que cuando va a contratar a alguien le dice te voy a pagar en efectivo. ¿Alguien cree con la mano en el corazón que esa persona que está buscando trabajo, que capaz que hace meses que busca trabajo, le va a decir al empleador yo voy a cobrar por banco, yo voy a cobrar por alguna institución financiera? De ninguna manera. Acepta. Si en esa empresa hay un sindicato fuerte con cierta tradición, podrá revertir la situación. Si en esa empresa no hay un sindicato fuerte, va a cobrar... 30 segundos. Va a cobrar de esa manera. Y eso da a la informalidad, eso nos lleva a que no se generen mecanismos que permitan la transparencia. Y en ese sentido nosotros nos oponemos. No, es uno de los de libertad financiera. Está en los otros. Uno de ellos vinculado al lavado de dinero, que hace a la reputación del Uruguay. Y que eso ya es una cosa todavía más cara para todos nosotros. El nombre del Uruguay puede en el futuro estar en tela de juicio. Y eso no lo queremos permitir. Gracias, senador. Su tiempo, tres minutos. Sí, el terrorismo verbal en estos momentos creo que al televidente no le va a aportar ningún tema, ninguna posibilidad de poder juzgar con objetividad. Y si necesita que sea convencido, no es mostrando cucos a la cámara diciendo lo que va a pasar y lo horrible que va a ser. Y mucho menos quienes tienen la responsabilidad de haber fundido la empresa de combustibles, quienes tienen la responsabilidad de haber fundido y cerrado la única empresa de bandera pluna, los que hicieron un pésimo negocio con las regasificadoras y los que han condenado al Uruguay a una serie de negocios ruinosos que han tenido durante estos 15 años de administración. Y en ese sentido, la regla fiscal es lo que le da la tranquilidad a la ciudadanía que el Estado no va a gastar más de lo que se puede gastar en beneficio de la población. Y es así que está dando resultado. Por primera vez en muchísimos años, el Uruguay comienza una senda de crecimiento económico en el medio de una pandemia como no recuerda otra la historia de la humanidad. Con la tranquilidad de tener una conducción económica que ha podido atender las necesidades de la población en plena pandemia y ha podido lograr objetivos en materia fiscal, rebaja de la inflación, crecimiento de la economía como no se tenía desde el año 2017 por lo menos. Ya en algunos índices económicos se está mostrando que el Uruguay está por encima del año 2017. Tenía que hablar del año 2019 que fue el último año de gestión del Frente Amplio. En este sentido, justamente si este es un capítulo que apuesta, se apuesta a la libertad. En la posibilidad de haber terminado con la obligatoriedad de la inclusión financiera en cuanto a salarios, tiene la posibilidad el trabajador de optar. Ahora, esa posibilidad de optar no la tenía. Cuando usted se alejaba de Montevideo, empezaban los problemas. Esa fue la ley y una medida que se adoptó claramente con una visión estrictamente montevideana. Le preocupaba muy poco al gobierno de aquel entonces, al gobierno del Frente Amplio, poder atender las necesidades que la gente tenía en el interior del país. Ahora, a contra lo que dice el señor Michelini, aumentaron las cuentas bancarias que están relacionadas a salarios, tanto en el Banco República como en el sector privado. Cayó la informalidad, porque no aumentó la informalidad. Cayó la informalidad. Hay más gente trabajando en el mercado formal. Hay que retrotraerse al año 2017 para encontrar los niveles que hoy tiene, por suerte, la cantidad de gente trabajando en la formalidad. Y en ese sentido, la posibilidad de tener la más absoluta tranquilidad que en materia de libertad financiera, el control de la Senaclaft con relación a reportes de operaciones sospechosas es muy estricto. Tan estricto es que se acaba de conocer que el presidente de la Senaclaft, el doctor Chediaca, acaba de solicitar al Parlamento que en la próxima rendición de cuentas se cree una fiscalía especializada en estos delitos. Pero además, los reportes de operaciones sospechosas han crecido sistemáticamente en nuestro país, lo que demuestra el gran control que se está teniendo sobre este tema. Gracias, senador. Michelini, su tiempo ahora, 12 minutos, ¿da más libertad a lo que uno puede optar entre recibir la plata cash al contado o ir al sistema bancario, como está establecido? Lo primero es lo primero. Pinedez dice que los gobiernos del frente fueron un desastre y que en estos dos años es magnífico. Y hace, enumera una cantidad de cosas, salvo el bolsillo de la gente. No se acuerda la gente. Salvo el bolsillo de la gente. Pregúntale a los jubilados. Bajó su jubilación. Pregúntale a los trabajadores. Bajó su poder adquisitivo. Pregúntale a la gente si puede hoy comprar más litros de leche, más cantidad de pan, ir a la feria y comprar más tomates y huevos. ¿Sabe lo que están los huevos? Es impresionante. Y eso no se acuerdan. Ahora aparentemente le sacarían el IVA al asado. Bueno, fuera. Que ni se acordaran de eso tampoco. La libertad en el interior y en Montevideo ya estaba. Te cobraba por banco y podía ir al banco y retirar todo. Podía ir al cajero y retirar todo. Ya estaba. Y en los pueblos de menos de 5.000 personas no había obligación de pagar por banco. No había obligación. No tenían que trasladarse ni mucho menos. Él lo sabe. Y si PNADES no lo sabe, entonces faltó esa sesión del Senado. O sea, se perdió esa sesión del Senado. Porque sabe que es así. No había obligación en pueblos chicos de pagar vía banco. Ahora han inventado todo esto. Han perdido trazabilidad. Empiezan, sí, más denuncias. ¿Por qué empiezan las denuncias? Porque empiezan a haber problemas. Cuando hay denuncias es porque hay problemas. Si no, no habría. ¿Por qué abrimos la puerta a que una persona con 120.000 dólares en el bolso vaya y compre una propiedad o varios autos? ¿De dónde saca el dinero? ¿Por qué no lo hace por el sistema bancario? ¿Alguien tiene en la casa, alguien de los que nos está escuchando tiene en la casa 120.000 dólares y se le ocurre comprar un apartamento con eso y va con el bolso? Pero, sinceramente, yo no entiendo por qué lo hicieron, para qué se metieron y por qué insisten en esto. Gracias, gracias Michelini. Se abre la puerta a determinados riesgos. Se está marcando Rafael Michelini. Y se abre la puerta a los malos empresarios, había dicho hoy más temprano. Usted como lo que tiene un minuto ahora. A ver, en el mundo paralelo en el que... Dos minutos, disculpe. En el mundo paralelo en el que se mueve el señor Michelini, eso puede pasar. En la realidad, no. En la realidad, hoy hay más formalidad, hay más gente trabajando en la formalidad, hay más cuentas bancarias que están vinculadas a los salarios, tanto en el Banco República como en el sector privado. Y si tomáramos todo lo que dice el señor Michelini, de que antes en el interior se podía pagar con dinero en lugares que no había instituciones financieras, pues eso, que él no lo veía mal, nosotros tampoco lo veíamos mal. Tanto fue así que esa fue una propuesta que incluyó el Partido Nacional y que tuvieron a ver a acompañar, porque realmente la realidad les chocó a los ojos, que tiene de malo que ahora en la LUC eso se extienda a que sea opcional. O sea, que deje de ser obligatorio, nunca entendimos esa relación tan cercana entre el Frente Amplio y los bancos, tanto los combatieron en el pasado que terminaron haciendo que los bancos ganaran como nunca en la historia del Uruguay, y que nosotros hoy lo que hacemos es darle la posibilidad de que el trabajador opte. Los malos empresarios en el Uruguay que han habido y que seguramente quizás hayan, hoy son la minoría. Y así lo demuestran la cantidad de denuncias que en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social existen. Se han batido todos los récords en cuanto a inspección de trabajo, justamente a todo el mercado laboral para la defensa de los trabajadores. No se puede sostener bajo ningún concepto que hoy el trabajador está más desprotegido que ayer, por el contrario. Con relación a que ha caído el salario real, es verdad cayó 1.6% el año pasado y en el 2020, y 1.6% en el 2021. Ya empezó a crecer y el compromiso es que empieza a crecer. Ahora, lo que el señor Michelini seguramente no sabe, como tantas cosas, es que el salario real puede haber caído, pero al haber más uruguayos trabajando, la canasta creció en valores dentro de lo que es la economía familiar. Y en ese sentido lo que tenemos que saludar, porque ese fue un compromiso que el gobierno logró paradójicamente con los empresarios y con los sindicatos, que fue justamente apostar a la generación de empleo. Gracias. Michelini, un minuto. Usted había dicho que por la LUC básicamente había subido todo, ¿no? Son amigos de los bancos, le dice ahora. No, sí. Penadez es una persona inteligente, no sostiene eso de la amistad con los bancos, no lo sostiene un segundo. Uno se lo deja por el calor que puede tener un debate. Y yo creo que él esté en una actitud de beneficiar ciertos intereses, supongo que respetará que hay una posición o una convicción de parte nuestra en lo que decimos. Nosotros seguimos diciendo una y otra vez que cuando se contrata un empleado, el mal empleador, el mal empresario, le dice a ese futuro empleado, futuro trabajador, ¿cómo le va a pagar? Y él lo sabe. Y lo sabe todo el mundo. Las normas laborales tratan de igualar al trabajo con el capital, al trabajador con el empresario, al que toma el trabajo. Y lo que hacen acá es desproteger y desproteger. Y nosotros luchamos con toda nuestra fuerza para que los trabajadores estén protegidos. Hay una parte débil que son los trabajadores. En una negociación, digamos, un trabajador individual, un empresario, ¿hay el riesgo como lo marca Michelini? Mire, la realidad no marca eso. La realidad lo que marca hoy es que hoy hay más gente trabajando en el mercado formal. El Frente Amplio habla y el señor Michelini habla de la informalidad. A la semana que se fueron del gobierno empezó el COVID y 400.000 uruguayos se demostró que estaban en la informalidad como respuesta y responsabilidad de su gobierno. En ese sentido, entonces, no se puede hablar de la informalidad. Hoy los números están marcando. Que hoy hay más gente trabajando en el mercado formal. Que hoy existen regulaciones, existen los consejos tripartitos, los consejos de salarios. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está batiendo récord en inspecciones que están justamente dirigidas a garantizar a los trabajadores sus derechos. Ahora, lo que hemos logrado, sí, es equilibrar derechos. Que es el derecho del trabajador, el derecho del empresario, el derecho del huelguista, el derecho del no huelguista, el derecho de poder ingresar a su propiedad. Lo que se había desbalanceado en algún momento, la LUC ha logrado equilibrarlo. Ahora, no se puede seguir relatando, no se puede seguir asusando el fantasma de que acá va a crecer la informalidad cuando los números están demostrando totalmente lo contrario. Gracias. Gracias por respetar los tiempos. Además, Michelini, un minuto ahora para su respuesta. ¿Dos minutos me están acotando? ¿Dos minutos, perdón, para responder? Pero espere un segundo porque quiero entrar y hacerle una pregunta, aprovecho, porque no se habla mucho de la regla fiscal que está en el capítulo, digamos, ¿no? Ustedes rechazan esto de la regla fiscal. El senador decía que es una forma de contener a los gobiernos de que no se les vaya la mano en materia de gastos. Le pido si puede responder sobre eso ahora. Sí, vamos a responder las dos cosas. La primera vinculada al tema de los derechos que dice Penadez y que dice que no ha pasado hasta ahora. Si yo hago una ley que permite algo, que crezca la informalidad y me dice no, no creció, pero la ley lo está permitiendo. Discutamos sobre la ley, no discutamos sobre que en este momento no está ocurriendo. Es como yo hago, pongo la pena de muerte y después digo no, pero qué mal hace la pena de muerte si no matamos a nadie todavía. Pero está esa regulación, está esa ley y esa ley hay que sacarla. Y con respecto a la regla fiscal, mire, los gobiernos serios en el mundo están vuelta de la regla fiscal. La mejor regla fiscal es tu reputación. Cuando la ministra de Economía que vaya y dicen que el Uruguay era un desastre y que Penadez acá insiste que el Uruguay es un desastre en los tiempos del Frente Amplio y después van a Dubái y dicen que Uruguay tiene la ceibalita y que somos de los países más conectados y multiplicó por cuatro su producto bruto, entonces qué es, el Frente Amplio era un desastre o el Frente Amplio hizo cosas buenas. Bueno, en el tema de la regla fiscal no debimos meternos en eso, menos en pandemia. En pandemia debimos hacer un diálogo social y no, además de que estamos en pandemia te metemos la luz y te llevamos por delante. Y además de que te llevamos por delante te metemos la regulación vinculada al tema del derecho de vuelca. Entonces ya no se entiende, era un momento de estar todos juntos y lamentablemente el gobierno aprovechó esa situación. La regla fiscal Europa sacó de un plumazo el artículo que tenía una regla fiscal. Y vamos nosotros y nos metemos en eso. ¿Para qué? ¿Alguien cree que estaban preocupados todo el mundo sobre la situación de si se ponía o no se ponía regla fiscal en Uruguay? No. Gracias. Senador, tengo tiempo para hacerle una pregunta a usted, dos minutos para responder. Un poco lo había dicho Michelini, pero ¿hay temor o se aumenta el riesgo de lavado de activos con la LUC de determinada forma? Mire, no. No es así. No se aumenta ningún tipo de riesgos. Y tanto es así que cuando se aprobó la LUC se le consultó al Gafilat, que es justamente el organismo internacional que regula sobre esto, y no tuvo ningún tipo de comentarios que hacer con relación a este episodio, muy por el contrario, y las medidas que se están adoptando, además del reporte de operaciones sospechosas, además de la futura creación de una fiscalía que va a atender justamente este tipo de temas, hablan de un gobierno que está preocupado sobre esto. Y realmente es ahí donde debemos de apuntar. Ahora, que los campeones del déficit fiscal nos estén hablando de que no hay que ser responsables en el mantenimiento y el combate del déficit fiscal. El haber estado a punto de haber perdido el grado inversor justamente por la irresponsabilidad con la que se manejaron las finanzas públicas durante tanto tiempo. Haber anunciado metas que nunca cumplieron en cuanto a materia económica, y que este gobierno haya logrado enderezar y ir conduciendo la economía por un camino de responsabilidad que está siendo reconocido en todo el mundo. Y que además lo que ha traído es la generación de posibilidades en cuanto a generación de riqueza, en generación de empleo, se han batido récord en exportaciones, se ha batido récord en la cantidad de personas que han logrado salir de la pobreza, 50.000 personas consiguieron empleo. Están hablando de una conducción responsable. La regla fiscal, que el Frente Amplio la tenía, según ellos la tenían. Ahora, la regla fiscal que tenía el Frente Amplio era rarísima, porque era cada vez que necesitemos a gastar más, mandamos al Parlamento una ley, aumentamos la deuda externa, y así fue como la deuda externa creció un 60% durante el gobierno del Frente Amplio, lamentablemente, en los últimos años. 20 segundos. Y eso es lo que ha hecho e hizo, es que en este gobierno se estableciera claramente una regla fiscal responsable que está dando sus frutos, y que en definitiva es en beneficio de los uruguayos. Gracias. Ustedes están acá en Canal 5, estamos en todo el territorio nacional, llegando a cada uno de los pagos también, y estamos con el hashtag debatecanal5, porque ahí también pueden participar ustedes como lo están haciendo. Nos esperan unos minutitos nada más, estamos con Rafael Miguelini, con Gustavo Penadez, se viene el tramo donde ellos, cada uno va a dar su mensaje final, de por qué hay que votar que sí, o por qué hay que votar que no. Y una amiga me dijo, yo soy muy tímida, necesito ir a clases de teatro, porque me dijeron que para poder hablar en público, el teatro me va a hacer bárbaro. A mí me gustaban todos los varones que iban al grupo ese, y dije, dale, yo te acompaño. De Sallago al Teatro de Verano, y de Antígona a Ciranos. Este lunes, en Historias Propias, conversamos con Florencia Infante. Jueves a las 18, en Canal 5. Pasa, estás en el Libby, la revista de la tarde de Canal 5. Dos horas de actualidad, cultura y entretenimiento, junto a Paula Echevarría, Rosario Collazo y Alejo Piazza. El Libby, de lunes a viernes a las 16, en Canal 5. Y hablamos de chocolate, en realidad está en el juego todos los sentidos. El sabor es el último que nos importa como medida de calidad, entonces en realidad el sabor pasa a ser algo, no diría secundario, pero no es en lo primero en que nos enfocamos. Catadores, domingo a las 11, en Canal 5. No importa la hora, no importa el frío o la lluvia, nada nos detiene. Elegimos movernos para vivir mejor. Ramfi, sábado a las 20.30, domingo a las 21, en Canal 5. Estamos listos. Cada sábado salimos a buscar toda la información para los amantes del ciclismo. Ciclismo nacional e internacional. Élite, damas, juveniles. Y mucha, mucha ruta. Más ciclismo. Sábado a las 19, en Canal 5. Nos aventuramos en un viaje increíble. ¿Reconocen este árbol? Es el Adansonia digitata. El Baobad. Es un verdadero símbolo africano. No te pierdas los episodios de Símbolos vivos del planeta. Sábado y domingo a las 8.30, en Canal 5. Martín Franco y Soledad Cejas nos traen el mundo del deporte. Concentrados, el informativo deportivo de la televisión pública. Lunes y viernes a las 18, en Canal 5. Los medios públicos comienzan a contar historias. Miniseries en el canal de YouTube de los medios públicos de Uruguay. Suscríbete para verlo cuando quieras, donde quieras. Modo País, el nuevo programa de las mañanas de Canal 5. Con la conducción de Leonardo Lorenzo y Soledad Cejas. Y la participación de Diego Domínguez. Para ponerte al día con la actualidad de todo el Uruguay. Modo País, de lunes a viernes a las 9. En Canal 5. Pasá, estás en el Libby. La revista de la tarde de Canal 5. Dos horas de actualidad. Cultura y entretenimiento junto a Paula Echevarría, Rosario Collazo y Alejo Piazza. El Libby. De lunes a viernes a las 16. En Canal 5. Llega el fin de semana y no sabes qué hacer. Déjate llevar por Soledad Legazpi, Fernando Tetes y Cristian Lateki. Epa, esto pasa acá. Jueves a las 18 en Canal 5. Último tramo aquí. Gracias por estar con nosotros, por seguir con nosotros en Canal 5. Les decía que comenzamos este último tramo después de haber pasado ya lo anterior debatiendo sobre seguridad y también sobre libertad financiera en el capítulo de Economía y Empresas Públicas. En esta parte del debate será sin interrupciones. Cada uno de nuestros invitados tendrá tres minutos para exponer ante ustedes con sus argumentos por qué votar una opción o la otra. Empezamos, así fue el sorteo, por Rafael Michelini. Tres minutos, micrófonos cerrados para todos nosotros para que usted pueda dar su mensaje. El Uruguay es un país democrático. El pueblo uruguayo es democrático. Nos costó sangre, sudor y lágrimas reconquistar la democracia. Tuvimos víctimas, presos, asesinados, desaparecidos. Y la democracia para nosotros es muy fuerte. Pero tan fuerte es la democracia como el factor y el sentimiento de rebeldía que tenemos todos los uruguayos. Muchas veces se ve en el campo deportivo esa rebeldía que saca fuerzas de flaquezas. Y la rebeldía surge a partir de la injusticia o del engaño. Y lo decimos acá con toda tranquilidad, nos sentimos engañados. Sentimos engañados porque se ha dicho una cosa y después se hace otra. Nos sentimos engañados porque se dijo que no se iban a subir las tarifas públicas y se sub subieron. Nos sentimos engañados porque se dijo que no se iba a subir el combustible y el combustible está por las nubes. Nos sentimos engañados porque iban a ser nuestros cinco mejores años y miren lo que está pasando. Nos sentimos engañados porque cada día el bolsillo de la gente tiene menos. Nos sentimos engañados porque ponemos plata, dinero para que la gente se afinque en el campo y ahora por la LUC la gente puede vivir en Montevideo y Punta del Este. Nos sentimos engañados por el tema de las empresas públicas que las vamos erosionando de una forma u otra. Nos sentimos engañados porque en medio de la pandemia se reguló el derecho a huelga sin ni siquiera intentar un acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno. Y cuando se surge ese sentimiento obviamente que hay decepciones pero surge esa rebeldía y esa rebeldía ahora es para decirles a todos los ciudadanos de votar sí. sí por nuestra gente sí por los trabajadores y los jubilados sí por la gente, por las mujeres que van todos los días a la feria a comprar los alimentos que cada vez están más caros. sí a que el Estado sea protector y amortigüe los precios internacionales y no se los traslade en todos los días al consumo como si el Estado no tuviera nada que ver aquí no estoy yo. Sí a un país con justicia sí a un país que atiende al más débil sí a un país que le da una mano al caído si un país que da un hilo de esperanza en esa noche un hilo de esperanza para el conjunto de la gente nosotros estamos llamando a votar sí a votar la papelita rosada a votar en ese sentimiento democrático y de rebeldía ambas cosas que lograron juntar las firmas y que el próximo domingo va a generar una enorme victoria sí, sí a reformar esa libertad y esa igualdad que todos los días estamos buscando. Mechelini, gracias. Senador, su tiempo ahora para su mensaje final las mismas reglas sin interrupciones perfecto tiene tres minutos y ahí tiene el cronómetro el próximo domingo usted es libre de hacer lo que le parezca usted es el que se parará frente a la urna y pondrá la papeleta que entienda oportuno hágalo a conciencia hágalo sabiendo que en noviembre de 2019 una mayoría de uruguayos votó un gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou y que hoy ese gobierno después de haber atravesado una pandemia como no recuerda otra la humanidad viene saliendo adelante siempre con noticias positivas ¿está todo bien? no, no está todo bien pero sí todo está mucho mejor ahora voté a la derogación o no de los artículos por la LUC no por el precio de los huevos en ese sentido me parece que es menospreciar la inteligencia de la gente buscar cualquier tipo de argumento para generar terrorismo por el cual usted no sea plenamente libre ¿qué es lo que estamos buscando? que usted sea libre en el momento de la decisión y que este gobierno le garantiza a usted la más absoluta de las libertades nada bueno se construye desde la permanente sospecha nada bueno se construye desde mirar todo por el ojo de la cerradura de las eventuales patologías la que habla de la LUC es la realidad la que habla de la LUC son los dos años en los que está vigente y nada de lo que se dijo que iba a pasar pasó muy por el contrario eso es lo que le va a permitir a usted el domingo comparecer ante su circuito y votar en respaldo al gobierno en respaldo a que ese gobierno que recibió una mayoría en noviembre la vuelva a recibir para poder seguir gobernando para poder seguir aplicando los compromisos preelectorales que son los que están incluidos dentro de la LUC eso es lo que entendemos central todo debate periférico por supuesto que se puede sostener pero no se va a solucionar el domingo el domingo lo que queremos es que esos 135 artículos se mantengan vigentes y por eso hay que votar no es muy difícil decir que esta es una mala ley cuando se votaron el 55% de los artículos el Frente Amplio los votó favorablemente hoy se da hasta la paradoja que están pretendiendo derogar artículos que ellos ayudaron votaron en su redacción y que ellos votaron afirmativamente eso neutraliza cualquier tipo de argumentación que hable en contra de la LUC votan aumentos de pena y luego votan que quienes son penados no las cumplan apostamos a una mejora en la educación apostamos a una mejora en la calidad de vida de los uruguayos apostamos a que usted sea mucho más libre pero en definitiva ese 52% que está respaldando al presidente de la calle POU y al gobierno de coalición ese 75% que dice que manejamos bien la pandemia el próximo domingo comparezca votando la papeleta celeste y el no gracias gracias a los dos gracias Miguelini por venir por haber dado sus argumentos por tratar de convencer a la población lo mismo a usted senador Penaez quiero decirle que somos tendencia en este momento también en las redes sociales estamos con el hashtag debate canal 5 además obviamente de estar llegando con nuestra pantalla la televisión pública a todo el país y con las radios públicas gracias de verdad ha sido un placer amigos de ustedes también me despido han sido más que amables llegamos así a cerrar este ciclo de debates que realizamos cerramos el canal cerramos todo nos vamos hoy pero en este ciclo de debate que hicimos durante el mes de marzo pensando ya en este domingo que está a la vuelta de la esquina han sido más que amables gracias gracias